hola fanáticos hoy vamos a hacer el super sensacional unboxing del centro de juegos de madera 12 en 1 vamos a abrir este juego original vamos a abrir este juego original de la marca spin master spin master y vamos a ver exactamente qué es lo que contiene dentro y está a la venta para todo aquel que quiera comprarlo bueno ya nada más al abrirlo no por aquí por esta etapa vemos su presentación vamos a sacar el tecnoport ahí vamos a sacar el tecnoport ahora sí vamos a ver vamos a sacarlo así la primera etapa que contiene para dejar aquí esto la primera etapa es la que contiene precisamente el juego de ajedrez con todas sus casillas luego vamos a ver que aquí tiene aquí tiene el tablero de el ludo no un patrón que quiera jugar el ludo es una vez es una madera procesada fina no es súper buena calidad es original aquí está el juego de serpientes y escaleras y también para todo aquel que le guste jugar este es eso para un regalo para navidad tú llevas esto y regalas a los chicos a los grandes que hace espectacular en cualquier casa aquí este es el juego del balaclava este juego indio quiero vamos a ver el manual lo que está el juego de los tres en raya aquí está el vagabond el vagabond que ya se sabe ya saben ustedes jugar el vagabond no aquí tiene su tablero de tres en raya y los dados también también los dados aquí como pueden ver en bueno un cartón aquí están estos son a que este es todo el texto del manual no te viene aquí y está en todos los idiomas sabidos y por haber no está en inglés primero 12 12 en 1 woodgames center francés centro de juegos de madera en español y aquí están todos los idiomas en los que viene este súper sensacional juego sensacional aquí está bueno checkers dames damas en español de todos los nombres están en alemán en en ruso y aquí va a poder encontrar todos todos no en el manual en el manual por ejemplo aquí está el juego de snakes and ledgers serpientes y escaleras nosotros ya que está en español equipo tablero una fecha jugador un dado los jugadores se mueven por el tablero y ahí está todas las todas las indicaciones de todos los juegos de los 12 juegos de estar aquí ok pues este viene aquí no fue todos los juegos lo puedes jugar completamente con el manual listo aquí por ejemplo el juego del vagabond incluso tiene su gráfico este es especial para cuando vas a viajar y tener que llevar un tablero chico con varios juegos para que no se aburra o para algún regalo no aquí quedas que hace espectacular y aquí vamos a ver lo que son las fichas vamos a dejar el tablero aquí un ratito pero luego de miren es de madera fina no manera importada vamos a dejar el tablero y ahora sí aquí están las fichas estas son las fichas de vagabond por ejemplo aquí están para jugar a las damas chinas aquí están las fichas de ludo aquí están las fichas de este hay 12 juegos que tienen que ver el manual para para después seguir las reglas del juego aquí está por ejemplo las fichas de ajedrez las fichas vamos a dejar aquí aquí están también los palillos los dados y las cartas estas cartas son únicas porque son las únicas que vienen originales en el empaque de este juego y aquí está el juego de damas chinas no es espectacular miren las bolitas estas bolitas usted las pone aquí y va jugando bueno según ya ustedes saben las reglas no ahí están fin master de la marca la marca de la marca no es la marca de marca originales fin master fin master fin master fin master es el tablero también bien entonces usted viene aquí y se lleva su súper sensacional juego le va a servir para regalos para llevar para jugar en un viaje para grandes viajes que tenga que hacerse este es espectacular espectacular aquí están los 12 aquí están los 12 juegos que se pueden jugar con esto es por ejemplo aquí aquí la máquina este es el solitario este que vivimos aquí no el solitario con las con las con las mismas fichas del vagamo luego tiene los dados para jugar a los dados luego tiene bueno damas el mancala este es el mancala ese juego indio lo que se jugaba en la tierra allá allá acá también lo puede jugar las reglas están ahí en el manual el mancala que se juegan con estas fichitas las fichitas de colores estas fichitas de colores que están aquí es espectacular como decía el coco basile espectacular 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 ajedrez acá está vagamo los parches o loco acá se le conoce como ludo aquí está en la no el 3 en raya que es este de aquí acá está acá puede jugar el 3 en raya se juega con las fichas también esas fichas aquí están los palillos chinos esto este juego lo puede buscar en el manual lo puede jugar también serpientes y escaleras y la carta agua con las cartas se puede jugar todos los juegos a dios y por haberlo bueno ahí están los juegos usted puede venir me se contacta conmigo para qué yo le lleve estos juegos espectaculares a su domicilio sin ningún recargo y ya yo le digo después cuánto cuesta y cómo es entonces llame ahora llame ya